Esta mala situación y olivo macho la cura El gobierno no procura buscarle al mal solución Hubo el cambio y también feria Pero con los del partido Quedando el pueblo sumido En el hambre y la miseria Ya basta de soportar Se nos calentó la sangre No debemos tolerar Que el pueblo se muera de hambre Y ya no pueden meter siglos Detrás de una reja Pues si el pueblo no se queja Saladillo lo va a hacer Ya basta de soportar Se nos calentó la sangre No debemos tolerar Que el pueblo se muera de hambre Y ya no pueden meter siglos Detrás de una reja Pues si el pueblo no se queja Saladillo lo va a hacer Son tan malagradecidos Todos tus gobernadores Ellos pagan tus favores Hundiéndote en el olvido Yo seré un pago miserable Porque ya trabajo no hay Pero quiero que digáis Que el gobierno es el culpable Ya basta de soportar Se nos calentó la sangre Se nos calentó la sangre No debemos tolerar Que el pueblo se muera de hambre Y ya no pueden meter siglos Detrás de una reja Pues si el pueblo no se queja Saladillo lo va a hacer Ya basta de soportar Se nos calentó la sangre No debemos tolerar Que el pueblo se muera de hambre Y ya no pueden meter siglos Detrás de una reja Pues si el pueblo no se queja Saladillo lo va a hacer Ya, 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 ya Que el pueblo no se queja Que el pueblo se muera de hambre Porque si no moriremos Ya basta de soportar Se nos calentó la sangre No debemos tolerar Que el pueblo se muera de hambre Y ya no pueden meter siglos Detrás de una reja Pues si el pueblo no se queja Saladillo lo va a hacer Ya basta de soportar Se nos calentó la sangre No debemos tolerar que el pueblo se muera de hambre Y ya nos pueden meter siglos detrás de una reja Pues si el pueblo no se queja, Saladillo lo va a hacer